Música Adivinad donde me encuentro esta vez Una de las capitales del atún De las calas con encanto De las hermosas playas De los pinares Y de la buena gente Exactamente Conil Y ahora decidme que no lo habéis adivinado por el título del vídeo Música Y para que nuestra estancia aquí Sea del todo redonda Nos hospedamos en Fuerte Conil Un hotel familiar y cercano Con todo tipo de comodidades Para pasar unas vacaciones inolvidables Hora de darnos un paseo por Conil, ¡vamos! Música Conil es uno de los pueblos más pintorescos De la Costa de la Luz Con lugares de alto valor ecológico e histórico Su fundación Se remonta a 1200 a.C. Cuando los fenicios decidieron Establecer aquí una base Para la pesca de la almadraba Y tanto tiempo después Esta forma de capturar el atún rojo Sigue llevándose a cabo casi inalterablemente Música El pasado pesquero y agropecuario de Conil Convive hoy día con el turismo Por lo que goza de una sostenible Y próspera economía Gran parte del éxito turístico de Conil Se encuentra en sus maravillosas playas Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Música 14 kilómetros de puras playas naturales Con todo tipo de certificados de calidad Y que se sitúan entre los puestos más altos del litoral español La de Castilnovo es completamente virgen Y bastante poco transitada Con sus 2600 metros de longitud Es un lugar idóneo para los que buscan tranquilidad y relax En pleno Conil nos encontramos con la playa de los Bateles Una de las más populares Cuenta con el galardón de bandera azul Desde aquí podemos contemplar toda la belleza del núcleo urbano A mi cuenta de Instagram le viene estupendamente Y por supuesto, la playa de la Fontanilla Que presume anualmente de obtener Los mayores certificados en materia de playa Además, es la playa más cercana a Fuerte Conil costaluz A escasos minutos a pie Pues vamos para allá Música No sé, oye Pero, por alguna extraña razón En momentos como este Alcanza a comprender El porqué de la existencia humana Con una diáfana claridad Hay que ver Lo metafísica que me pongo con un buen cóctel en la mano Fuerte Hoteles Hoteles en los que ser feliz Ey, por cierto No olvides seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!